Buenas tardes Culiacán, buenas tardes ciudad del calorcito bueno de esta semana que hemos tenido que un buen calor un calor que se está viniendo aquí en Culiacán Sinaloa de hecho Culiacán el infierno Sinaloa no como están people excelente sabadito muchísimas gracias por sintonizarnos nosotros somos los del micro un sabadito más un sabadito rico de calorcito la verdad a poco no me extrañaron el fin de semana pasado que te va a extrañar nunca pues la audiencia la audiencia yo no escucho a nadie que diga por lo menos mi fan número uno que es mi mamá un saludo especial para tu mamá para mi mamá blanca que nos ha de estar escuchando no sé si quieres comenzar el programa con saludos claro que sí quiero mandar saludos especiales a todos los que nos están sintonizando para todas aquellas personas que andan en el calorcito para todas aquellas personas que andan trabajando también el calorcito que soportan el calor la verdad bien ganado se tiene en su trabajo y sobre todo también quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana mi hermano a mi sobrina y a mi madre que me han de estar sintonizando en estos momentos entonces pues un saludo especial para todos ellos también para tu mamá y para todas las personas que nos están sintonizando no no nada más aquí en en Culiacán yo quiero mandar un saludo especial para una señora que le tiene miedo que le digo como chavo doña chavo doña sí paola paola te mando un saludo donde quiera que estés amiga porque dice que no que siempre nos está escuchando y que no le mando saludos me reclamó que la semana pasada no nos escuchó y no le mandamos saludos como es un saludo también para paola un saludo desde la cabina por allá también un saludo al nery por ahí que anda el nery boy castillo un saludo especial para lis de allá de la santa fe una amiga muy muy dice que es ejecutiva de cuentas pero trabaja en la psicología bueno no sé pero al punto que es algo especial para lis otro saludo para lucy para paola ya dijimos para otra lis que es nuestra fans que nos está siguiendo y ahorita queremos promocionar que tenemos un boleto doble es el único boleto doble para lo que es el concierto de alfredo olivas gerardo y que tiene que hacer roberto para ganárselo pues yo creo que en el siguiente bloque decimos la dinámica ya ir la gente que esté pendiente que esté sintonizando la placosa 95.3 con quien con los del micro vamos con una rolita que hablamos con una rolita y en la siguiente presentamos a la visita que traemos acá por este lado también que te parece esta rolita clásica que se llama rico suave y el cantante se llama gerardo que vamos a escuchar esta rolita excelente sabadito calorcito regresamos y nosotros los del micro somos somos los otra vez y nosotros somos los del micro en la placosa 95.3 donde tocan tus canciones donde tocan las que te gusten maría de regreso ya me iba a trabar me iba a trabar la traba se le trabó la lengua no vamos nos pongamos de regreso porque queremos dar la dinámica de una vez porque la verdad va a estar dinámico este día con este boleto último la verdad la verdad people la verdad que es un sabadito lleno de conciertos por ahí me están diciendo que anda un grupo de la chaburruques que sobre siete luego los que les gusta alfredito oliva los que les gusta lo que es el el otro ve cómo se llama el gerardo ortiz entonces el roberto tapia el roberto tapia pero ahí les va la dinámica gente para los que nos están sintonizando ponga esa trucha en punto de las 2 8 de la tarde aquí en la placosa 95.3 lo que tienen que hacer es mandar una nota de audio diciendo que que nos está escuchando en la placosa y que los del micro te lleva al concierto de alfredo olivas y gerardo ortiz y mi nombre es fulano de tal así es así porque si no si no hay nombre pues aquí le vamos a dar el boleto si se lo gana no a ver ahí va de nuevo la dinámica lo que tienen que hacer es decir que la placosa 95.3 y escuchando los del micro los llevan a ver al evento o al concierto de gerardo ortiz alfredo olivas y roberto tapia el orden de los factores altera el producto ahí les va el teléfono que es el 6 6 7 5 0 1 0 9 6 4 o bien si quieren llamar a cabina que es el 6 6 7 1 31 9 5 3 va de nuevo 6 6 7 7 7 13 19 53 pero para la dinámica es en la nota de audio 6 6 7 5 0 1 0 9 6 4 así que 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 suenen las llamadas que son las llamadas en este momento ya ir y que más que nos lleve al concierto la placosa no que la placosa nos lleva al concierto de alfredo olivas y gerardo y por ahí están sonando los teléfonos de vivo y por ahí le hacen falta brazos para tener una visita especial una compañera que me gustaría que tú la presentara su boca claro que sí este es una niña muy talentosa que la verdad se ganó su lugar para estar aquí en cabina con los del micro por ahí este que ya nos vamos a mandarte hola hola buenas tardes buenas tardes cómo estás cómo te llamas muy muy bien aquí gracias por la invitación si está en vivo también o ella o cuál es la llamada ella está en vivo ok bienvenida un gusto estar aquí mi nombre es mariana soy estudiante de mercadotecnia de la universidad san sebastián sí y pues aquí aprovechando la oportunidad que me dio nunca tu primera vez aquí en la radio y te gusta lo que es la carrera de la comunicación o en sí que estás estudiando así directamente esto es una mercadotecnia pero como va ligado con todo esto de los medios pues si me interesa estar como que también en todo esta farándula ok tenemos una llamadita un segundo tenemos una llamadita del primer participante que sería quien buenas tardes buenas tardes a ver quién sintoniza ya está participando muchísimas gracias y pando de un hombre otra vez repítelo por favor nadie a ruiz perfecto nadie aquí te anotamos para que estés al pendiente al final del programa vamos a decir quién es el ganador o ganadora no muchísimas gracias por estar participando muchas gracias bueno pues regresamos con la mini entrevista porque está nerviosa nuestra compañera nos podías repetir tu nombre para que los que no te escucharon bien mi nombre es mariana y te dices estás estudiando mercadotecnia ok y es tu primera vez en la radio primera vez es que lo que la pregunta del millón quién ha sido tu mejor profe lo que pasa que ella es alumna de wonka y la invitó para pues para que conociera lo que es los medios para que se sintiera un poquito más relajada en las cuestiones de lo que es hablar ante el micrófono porque mucha gente dice no que yo digo y tú di pero venir a hablarlo al micrófono es otra cosa así de repente y ahí que tiene experiencia ya ir es actor hasta ahora ellos y se le traba la lengua me le trajo la traba se le lengua la traba esta también otra visita también hay un saludo también para andrea también que pronto nos estará visitando acá en cabina pero empiezan a llegar los mensajitos ya ir que te parece si vamos a escucharlo vamos a escuchar otro mensajito que tenemos por aquí a ver si ya nos nos está escuchando más que el internet está me es que como que el internet también tiene calor que te parece ya ir que hay ya está ahora vamos a ver qué dice vamos oye paola espérame espérame pero falta que diga qué programa está escuchando a eso sí entonces tienes una segunda oportunidad no que nos mande otro mensaje que nos diga pues qué estación está escuchando ya lo dijo pero qué programa no ya está ya está vamos a estar pendientes y pues nada vamos a regresar ahorita vamos con otra rolita y regresamos para que sigan llevándonos pues llegando los mensajes y mensajes para que la gente siga participando recuerden que es un boleto doble la verdad son los vip como dice ya ir son los únicos que hay la verdad ya no va a ver ni siquiera quemados como en los tomateros así que vas a ir tú al evento o no 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 creo ya ir no creo yo creo que yo creo que ese sí voy a ir a ver al kalimba tú crees que va a ser como dicen eres pajarito nalgaoncito no vas tú no vas no te dejan no me dejan no me la voy a llevar me la voy a llevar oye pero vámonos con esta rolita una rolita que es de los años 90 todavía no nacía yo pero ya estaba ahí al 100 y ahí ya andaba bailando breakdanks con esta rolita fue la primera oficial reggaetón oficial en el mundo esta es la primera canción fue la primera canción oficial de reggaetón bueno en el estilo de reggaetón de los años 90s vámonos con el 80s 90s con esta rolita que se llama tú te ves bien buena y el cantante es el general general vámonos vámonos regresamos los del micro ese es nuestro intro ese es nuestro intro y la neta que sí no iba a ser el programa de los del micro si nuestro intro de los del micro ya sé oye después de mil horas oye mil horas vamos vamos esperando vamos al rapidito escuchar un mensaje de voz que nos hicieron caso te hicieron caso a ver a ver a ver la placaosa y los del micro me llevan al concierto de gerardo ortiz, roberto tapia, fredito olivas y mi nombre es paola villa paola villa muy bien paola villa por acá vamos a escuchar el siguiente a ver otra vez otra vez a ver el otro paola villa ya está participando paola villa porque en la placaosa me llevan al concierto de gerardo ortiz y roberto tapia los del micro mi nombre es fernanda fernanda ya estás participando vamos a escuchar el siguiente el siguiente nos mande un video vamos a ver que dice en la placaosa nos llevan al concierto de gerardo ortiz y roberto tambia y los de la micro jaja el nombre es vía manuel lópez es todo vía manuel lópez gracias vía manuel lópez me acordé de don furgencio de hecho el sábado pasado don furgencio nos dijo que no estaba sintonizando que él nos dice las del micro jajaja las del micro saludos a don furgencio al pony que nos esta sintonizando desde la hermosísima citadela de allá de costa rica Oye, regresando con el día de hoy, el tema de hoy es qué rollo con los tóxicos, que antes eran los celosos, empedernidos, los intensos, los cuáles, en tu tipo, ¿a cómo se les llamaban los celosos? Pues celosos, celosos. Celosos. El oso, el apache. El oso que se aventaba, ¿no? El oso que se aventaba. El panchero, ahí viene el panchero, decían, ¿te acuerdas? Ahí viene el panchero, ahí viene, no sé, pero. Pero hoy en día se llama tóxico, ¿no? Tenemos aquí una persona que está más joven que nos puede hablar un poquito más del tema de la toxicidad. Mariana, ¿tú qué opinas de ese aspecto? La pregunta obligada, ¿tú eres tóxica, Marina? Yo considero que no. O sea, yo me asumo como una persona que es como muy relajada, como que muy tranquila, no me gusta estresarme, no me gusta estar detrás de las personas, entonces. Pero no le andas checando el celular al novio. Es que se me hace muy desgastante porque, o sea, sí es algo que, sí soy muy celosa, o sea, hasta eso. O sea, sí o no. Pero no es lo mismo. O sea, a ver, tú lo mismo, pero está revuelto. No es lo mismo ser celoso a ser tóxico, ah, caray, a ver, ¿cómo está el show? O sea, ser celosa, puede ser en plan de, a lo mejor yo, que no me parezca, que salga con alguna amiga, que sé que le está tirando la onda, aunque sea muy coqueto. ¿Y tóxica? Y para mí ser tóxica es como de que la parte de controlar, o sea, de ya tener a esa persona como, pues como que muy manipulada, pues, como de, si no me enseñas el teléfono, te dejo. Te checan si lo dejas en visto, si estás conectado en línea, si no me contestas, ¿a dónde andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién? ¿Y el mensaje que estabas mandando ahorita? ¿A quién le mandabas ese? No, a mí, de hecho, ahorita estoy lidiando un poquito con eso, porque si está cañón las relaciones a distancia. O sea, ¿tú confías o no confían? Mira, yo te voy a decir algo. Amor de lejos. Amor de tres. No, 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 no. No le metas así. Oye, tú, Nelly, que andas muy calladito, no sé si quieres opinar, o tú, Wonka, si quieres opinar al respecto en tu época, ¿cómo se aplicaban los celos? Pues mira, la verdad, yo sí soy un poquito celoso, la verdad, soy un poquito celoso en el tema, por ejemplo, de con quién estoy. En el tema de las amistades, pues no, no, porque al final de cuentas, pues son libres de decidir con quién quieren andar y todo, pero yo creo que si... ¿Tú eres celoso? Yo sí soy un poquito celoso. ¿De qué forma? Con mis cosas, con mi tiempo. No, 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 celoso en parejas, esas cosas materiales, estamos hablando de celos de entre dos, entre la comunicación de entre dos personas. Yo creo que sí soy celoso, la verdad. Sí, si la celas, ¿de qué manera? ¿Qué te da celos de ella? ¿Qué te aplica? Que se va con sus amigas y no te invita, o que se tira a perder el tiempo y no... Que se van los mariscos, GPI, no me dice. ¿Neta te causa celos? Sí, sí, porque a veces, a veces digo yo, ah, no voy a comer para invitarla a comer. Ah, ya estoy comiendo. Bueno, eso es GPI, ¿no? Gracias por invitar. Y a ti, Nery, ¿qué te han aplicado de celos? ¿Qué piensas del celo? Celos cuando ves a otra chica, tengo celos. Está chido. No, mira, yo la verdad, con el tiempo he aprendido muchas cosas. La experiencia me lo ha dicho todo. No, pues fíjate, cuando estamos morros, normalmente demostramos más ese lado celoso, ¿no? Sí. Pues obviamente tenemos, somos inexpertos, o no pensamos bien, o analizamos bien las situaciones. Y estamos creando ideas ficticias en la mente, ¿no? Cuando tienes esa desconfianza, creo yo, ¿no? Entonces ahorita ya, a la edad que ya tengo, pues este, yo creo que ya los celos como que ya no forman parte de uno, de uno, ¿no? O sea, te ves ridículo, yo creo, haciendo una escena. Un pancho. Un pancho, ajá. Entonces, lo mejor es platicarlo, porque acuérdense que toda la base de una relación es la comunicación y la confianza. Comunicación efectiva, ¿no? Comunicación efectiva como... Como yo, la Tamaja Red. Oye, pero espérame, antes de que le sigas, ¿para ti los celos y lo tóxico hoy en día es lo mismo? ¿O estaba diferenciado? No, no, no. Es muy, totalmente, muy diferente a los celos de antes, a los celos de hoy. Yo creo que específicamente más, era más antes los celos de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer. Creo que ahora es al revés, ¿eh? ¿Y a ti, Mariana, por ejemplo, te han hecho algo tóxico hoy en día? Sinceramente. Por ejemplo, que tú digas, ¿sabes que este tipo se portaba toxicón conmigo o algo por el estilo? Yo creo que lo más tóxico que he llegado a hacer como que ese límite es dar mis contraseñas de todas mis redes. ¡Ming! 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 Pero eso es porque tú cediste, tú lo permitiste. Sí, o sea, yo fue algo que permití, pues... Eso está mal. Fue muy mal. ¿Por qué? ¿Es en serio, Mariana? ¿Es en serio? Pero mi última relación hace un año, pues... ¿Y no te quedaste con ese trauma o no? No, pero... Ahora las pido yo, dice Mariana. Ahora las pido yo, dice Mariana. Es que como que al momento fue como un trato, un acuerdo que hicimos, pero porque él como que me manipuló para que yo dijera, ah, es un trato de yo tengo las tuyas, tú tienes las mías. Tenía mí, contraseña de Facebook, de Instagram... Pero, pero eso no te... O sea, el ceder... Yo siento, yo siento, Jair, o te crees que tú dices de ceder, pero aunque te interrumpa, yo siento que los celos es inseguridad. Si tú tienes inseguridad, oye, ¿cómo...? O sea, yo por ejemplo, nosotros tenemos una regla, tú, tú teléfono y yo el mío y si tú quieres... O sea... Al final, cuando te van a hacer algo, te la hacen en tu cara. Exactamente. Creo yo, ¿no? Sí. Entonces, estar cuidándole las espaldas o a la persona, cuidándole que no ande haciendo cosas, está cañón. Termina siendo muy desafiante. No, no, pero... Mentalmente, físicamente... Sí. Y tu mente está creando ideas que a veces erróneamente uno las da por hecho, ¿no? No, pero imagínate, o sea, hey, ¿sabes qué? Necesito la contraseña de tu Facebook, ¿por qué? Es que no puedo entrar al mío. A mí sí me la aplicaban con la de la computadora. ¿A poco? La ex, mi ex, la neta, y no voy a decir nombres por respeto, pero... Pero la neta, mi ex, me checaba celular, yo me metía a bañar y el celular ya estaba así, y de, hey, ¿qué ondas? ¿Y esta foto qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y luego en la computadora le cambiaba cada... Cada vez que me entraba a mi computadora, a mi lab, ya le, ya, ya le había descubierto la clave, no sé ni cómo le hace. Y yo... Hay malas para todo. Ay, qué mal. Y ahorita todo se puede, ahorita sí. Sí. Y la neta, eso, eso termina por desgastar la relación y pues va muriendo el amor. Eso hace que las relaciones no sean estables. Exacto. Exacto. Estás cambiando siempre, siempre pareja, porque mientras no cambies la actitud, tu actitud o tu inseguridad, no arregles, siempre va a estar pasando lo mismo, ¿no? Ya sé. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo tengo ya nueve años de relación, imagínate, nueve años de noviazgo, ¿no? Ya cásate, güey, te va a demandar por por pérdida de tiempo. Pero, ¿por qué? Porque yo pienso que nuestra relación ha durado porque no tenemos una, ¿cómo te digo? O sea, no tenemos una restricción, porque yo siempre he diferenciado el matrimonio del noviazgo. O sea, cuando tú tienes un noviazgo, no puedes hacer o decir ciertas cosas que ya conlleva un matrimonio, ¿no? Claro. Entonces, no puedes decirle a ella, hey, no salga con tus amigos, hey, me tienes que avisar, hey, o sea, porque eso ya entra parte de la toxicidad, ¿no? Entonces, ella puede salir con sus amigos, ella puede salir con quien quiera y por mí no hay ningún problema, ¿no? No es que sea liberal, sino que... Al final tú tienes que ser dando la confianza. Si te la traicionan, ya no quedó en ti, pues. Claro. Como dice, corazón que no... ¿Cómo es? Corazón que no es. Corazón que no siente, ¿no? Tú crees, así es. Pero la verdad, la verdad. Pero yo creo que si hay niveles de toxicidad también, no sé si alguno de los radioescuchas que nos quieran compartir acá anónimamente algo tóxico que le hayan hecho, no sé. Yo creo que ahorita, por ejemplo, ya está muy penado eso, como la ley que me mencionaban. Ustedes, Mariana, la ley de... la esa de los de... La ley de Herodes. La que me decían de que ya no te pueden acosar por internet, ¿cómo por la ley de Mariana o cómo se llama la...? Olimpia. La Olimpia, la ley de Olimpia. Pero ese es para que no publiques fotos. Es que aplica también porque al final de cuentas es toxicidad, pues. Y se va mucho, más que nada esa ley, si la... la propusión y ahorita ya es legal, es legal. Ajá. Porque se daba mucho y más ahorita que pues está como que muy fuerte el tema de... O sea, como que muy liberal, como el tema de qué pasar pag y todas esas cosas como contenido íntimo entre pareja. Ajá. Porque tienes confianza en el momento y después, una vez que ya terminan, pues si llegan a terminar mal, sucedía esto de que los chantajes de que tengo tus fotos, voy a publicar esto, voy a pasar esto, entonces como que esta ley, o sea, te está protegiendo o en el caso de que ya hayas sufrido un tipo de acoso, un tipo de abuso por parte de tu expareja, ya puedes demandar o proceder legalmente. Ya no puedes exponer a nadie. Así es correcto. No, es como, es como lo conocerá la ley de esa de que, de que ya ves que ponían antes a los, a los que, a los que, pues se arrestaban, le ponían la foto en el periódico. Ahora no, pues ahora le tienen que poner esa cinta negra en los ojos, ¿no? Ahora es bueno. Pues bueno, ya nos llegó, ya nos llegó todo. Siguen llegando mensajes, vamos ya a ir, a ver, vamos a escuchar el mensaje de aquí de los radioescuchas. Muchísimas gracias. Pero no nos dijo el nombre. No nos dijo el nombre. Ni de qué país. Ni de qué programa. Pero bueno, el siguiente, ¿qué dice? Vamos a ver el siguiente, dice, eh, me podrían decir, porfis, que si le... A ver, ahí va de nuevo la dinámica, porque estamos a pocos minutos de cerrarlo. Tienen que decir que están sintonizando la placosa 95.3 y los del micro los llevan a ver al concierto de Gerardo Ortiz y los demás. Para que participen para el pase doble. Pase doble. Hoy, hoy es hoy. Hoy es el último día, es el último boleto VIP, como dice Yair. Así que, gente, mándenos sus notas de audio, por favor, por favor, al 6675-010964 y Yair. Vámonos con otra rolita, Yair. ¿Qué te parece con una canción que se llama? Mentirosa. Mentirosa. De Melo Meneis. Melo Meneis. Un cubano puertorriqueño. Oye, chicos, vámonos con esa rolita. Vámonos, entrevistamos. Nosotros somos los del micro. Los del micro. ¿Tú crees algo o no? Pues sí, me recuerda cuando andaba en la época del break dance, yo creo, ¿no? Oye, quiero mandar rapidito un mensaje especial para mi mamá que ya le habló a todos sus amigos para que nos mandara saludos, que no sé qué. Queremos mandar un saludo especial para Nacho Medina, Darío Cornejo. Vamos a cobrar los saludos a tu mamá. Para Patricia, para Eduviges, para Jorge, el licenciado de tribunal, para mi sobrina Janey, para toda la familia que nos está escuchando y muchas gracias por estar en sintonía. Para toda la familia, para toda la cuadra y para Toculi, acá ni una vez hay que mandar saludos. Ya están llegando los mensajes, rapidito. A ver, vamos a escucharlos, Jair, a ver qué dice. ¡Eh! 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 ¡Estado, Temo! ¡Eh, Ale! ¡Eh, Ale, Temo! Aquí ya estás participando. Vamos a ver el que sigue, Jair. Vamos a escuchar otra vez por aquí. Es... Es todo. ¿Tu nombre? ¡Muy bien! ¡Hola! Estás participando, el que sigue. Es todo, el Manuel Eida. Ese no tiene boletos, el que sigue, ve. ¿Qué tal? ¿Cómo, Alex? ¡A la A la A vamos llamando, Manuel? los de la micro los del micro los del micro muy buen tema los tóxicos no me tape la barra por favor recuerden somos los del micro no las de la micro las del micro llega otra más estamos saturados los del micro ya tienen nombre nuevo siguen llegando siguen llegando vamos a darle que se trabo este rollo ahi va otra esta saturado inga su vámonos quien llega primero no falta el mio dale para arriba ahi esta fuera la cabina una 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 vamos a ver y el ganador es ruletita de la suerte y el ganador para el boleto doble para irse a ver alfredo olivas y gerardo ortiz es víctor manuel lópez muchas felicidades se va a pagar muchas felicidades a todos los que estuvieron participando la verdad muchísimas gracias estén pendientes del programa de la placosa 95.3 Y sobre todo la mejor estación de los sábados Que son los del micro A que mando un saludo especial para nuestra visita Que nos llegó tarde pero llegó Es todo, un saludo para el Mike Estrada que va llegando Por acá, trajo los refrescos también Muchas gracias Mariana Por haber estado aquí con nosotros Muchas gracias a nuestro compañero, aquí DJ El técnico conductor Que es el Nery Boy Castillo Vámonos con esta última rolita Que es de Don Fili Que la canción es Black Dog O Perro Negro, por los que no saben inglés Recuerden, sintonizarnos el próximo sábado En punto de las 2 de la tarde Aquí en la placosa 95.3 Y nosotros somos Los del micro Muchas gracias, feliz fin de semana Y disfruten el calosito Nos vemos Señor Muchas gracias A ver Ah puro chaca La cosa 95.3 Adiós Adiós La cosa 95.3 La cosa 95.3